Hola que tal amigas y amigos, el día de hoy nos trajeron esta computadora que tiene ya algunos años, es una HP modelo 14-CM304LA Como les menciono es un modelo que ya tiene un tiempo, en su momento costó cerca de los 9 mil pesos Me comenta el cliente que quiere ver, que se puede hacer con ella, si ya la tira, si ya se compra otra O si podemos hacer algo, como siempre yo le he dicho, hay que revisarla, hay que abrirla, ver que tipo de memoria RAM tiene Que tipo de conexiones tiene para el disco duro, si nada más tiene la conexión normal, la conexión SATA que ya tiene algunos años O si tiene alguna conexión M.2 para poderla todavía crecer un poquito Como pueden ver es la computadora de batalla de mi cliente, está un poquito deteriorada su condición estética Pero nada que no se pueda arreglar, aquí apreciamos de primera vista un impacto fuerte sobre el chasis Incluso dobló esto, salvó la pantalla, lo cual es bueno Entonces vamos a abrirla para ver como viene por dentro Vamos a voltear nuestro equipo Aquí, bien este equipo ya no tiene su goma antideslizante inferior Sin embargo si tiene la goma superior, está con una cuña plástica Apoyamos en una esquina, de preferencia si lo pudieran calentar, estaría fabuloso Con la secadora del pelo, está bien Y no porque esté duro, sino porque al momento de que ustedes jalan, esto se va a crecer Cuando ustedes lo quieran volver a acomodar, van a ver que está un poquito grande y van a tener que hacer esto Si ustedes pueden hacerlo calentándolo, que mejor Aquí están, ya quitamos esta Vemos que también hay tres orificios para tornillos Vemos que no están esos tornillos, así que vamos a abrirla Voy a utilizar esta cuña plástica Me voy a cualquier esquina y empiezo a hacer presión Esta está muy floja Prácticamente salió sola Si está un poquito descuidado del equipo Ahí está Vamos a ver si no hay ningún flex que nos impida No, no hay ninguno Ok, aquí está, vaya Creo que hay un poco de ventilador en el polvo de este equipo A primera vista lo que podemos observar es que está muy sucia por dentro Vemos mucho polvo Ahí está Y vemos que el ventilador tiene también algo de residuos sólidos Pelusa, polvo Esto requiere una limpieza a fondo y es justo lo que vamos a hacer Vamos a mover tantito la tapa para que no estorbe mucho en la toma Y vamos a ver que tenemos aquí, además de mucho polvo Una batería bastante grande De 3600 miliamperes Muy bien Ok, tenemos lo básico Nuestro ventilador, nuestro sistema de disipación activa Aquí seguramente está nuestro procesador Estos equipos salieron con un procesador AMD A6 Es un procesador que todavía se defiende para las actividades tanto domésticas como escolares Y para alguna actividad de oficina que no implique Como ustedes ya saben y lo hemos dicho aquí hasta el cansancio Actividades de office, actividades de correo, de internet Nada que vaya a ocupar como diseño y ese tipo de cuestiones Aplicaciones CAD En fin, nada de eso Para eso no está diseñado este equipo Tenemos la memoria RAM Vemos que aquí tenemos lo que iba a ser otro zócalo No lo han incluido, el fabricante no lo incluye Vemos con agrado una buena noticia Aquí tenemos nuestra memoria RAM Este equipo viene con 4 GB de memoria RAM Pero vemos algo agradable Vemos que es un bus DDR4 ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esta memoria está vigente Está en producción todavía Se puede comprar Lo más interesante de todo Aunque el fabricante no lo diga Este slot soporta 32 GB de DDR4 Vamos a tener ahí una situación Ustedes me podrán decir 32 GB es mucho para un equipo viejito A un procesador A6 Que no es para jugar Que no es para diseñar Puede ser una exageración Y de hecho lo es Sin embargo, 8 GB de DDR4 son fabulos O hasta 16 GB en este factor DDR4 Le quedarían muy bien a este equipo Otra cosa que inmediatamente nos salta a la vista Es esto Es un disco duro mecánico Disco duro que en efecto está generando un cuello de botella Para quitarlo Vemos aquí una pequeña interfaz plástica Se levantan Espero que se aprecie Vamos a levantarlo Así Levantamos esta pestañita que sujeta Y nos traemos nuestra interfaz hacia nosotros No vemos ningún tornillo Por lo cual esto viene Por lo cual esto viene nada más a presión No está atorrillado Así que este tipo de sujetadores plásticos Son para evitar la vibración Para quitarlos nada más basta moverlos en un ángulo de 45 grados Ahí está Misma historia del otro lado Y sale Bien Pues aquí tenemos nuestro disco duro Pero que pasa La interfaz está pegada A este plástico protector de polvo Y no queremos despegarla Porque estos cables son muy delicados No se diga en Mac Entonces queremos quitarla directamente del disco Vamos a agarrar desde las esquinas Firme Si podemos utilizar ambas manos Que mejor Firme y hacia arriba A veces está un poquito apretado Si es la primera vez que se quita Este estuvo un poquito apretado Y aquí tenemos al causante de grandes males 500 GB Un disco duro mecánico Vamos a reemplazar esos 4 GB Por un módulo de 8 GB Para tener un equipo con mejores prestaciones Hago estos videos para que todos ustedes se animen a hacerlo Realmente no es necesario que lleven sus equipos Muchas veces a un técnico Estas memorias las pueden ustedes comprar Ya sea por Marketplace O por alguna tienda en línea Traten de que sea una tienda en línea Que les ofrezca el reembolso En caso de que compren una errónea No se preocupen Es bien sencillo Y luego estaré haciendo un video De cómo detectar qué tipo de RAM es De manera visual En este caso es de R4 Y ustedes les repetía Pueden comprar hasta un módulo de 32 GB Sin embargo es una exageración Vámonos a 8 o 16 GB Muy buenos para este equipo La memoria entra igual en un ángulo de 45 grados A presión hasta donde dé No se tiene que presionar más Y hacia abajo Hace ese clic con estas dos patitas metálicas sujetadoras Y eso es todo ¿Qué vamos a hacer también? Le vamos a poner una unidad de estado sólido En este caso he optado por una Kingston Son de 480 GB Que tenemos por aquí No pesa nada Súper rápida Diez veces más rápida que esto Para cargar el sistema Para cargar las aplicaciones Y pues para tener un equipo Con una vida por más años todavía Ya nada más nos resta Volverlo a colocar aquí con su interfaz Ahí está Volve a encajar Vaya que me gustaría limpiarlo Primero creo que aquí hay vestigios de una mascota Con pelo Entonces vamos a apretar esto muy bien Ahí está Si yo quisiera Aquí ya termino Mi actualización de esta laptop Ya tengo un disco súper rápido Y ya tengo el tope de memoria Que en este momento Le podemos ofrecer al cliente Si les repito Si yo quisiera Pues ahí ya acabaríamos Ahí está hecho nuestro trabajo Así entra algo de presión Y ya nada más nos restaría Instalar el sistema operativo Instalarlo es muy sencillo también Esto sería con Windows 10 A través de una USB boteable Que se crea previamente con Rufus El cual es el procedimiento más sencillo Ahí está Ahí ya la logra introducir Y cierro el sujetador Cuando nos llega un equipo En estas condiciones Algo que nosotros hacemos siempre Pero siempre es la limpieza De todos los componentes Vamos a sopletear todo Vamos a desarmar Se cambia la pasta térmica Estos procesadores debajo Y todos los procesadores Que ocupan un sistema de disipación por calor Es decir Todos Es necesario Que ese calor se conduzca A esta pieza de cobre A través de una pasta térmica Que hace contacto Entre el procesador Y el metal Entonces esa pasta Con el tiempo Se solidifica Pierde todas sus propiedades De transferencia Y deja de servir Entonces hay que reemplazarla Eso también lo vamos a hacer Vamos a comenzar Por la limpieza De este ventilador Que es increíble Que todavía haya podido mover el polvo Esto es bien importante Que sus ventiladores Nunca vengan así Porque entre más polvo tengan Las aspas pesan más Y que quiere decir esto Que es menos eficiente El flujo de aire al procesador Y si fuese un equipo Gamer Dedicado Al diseño Al renderizado Actividades más profesionales Y lo tuviéramos En estas condiciones Estamos arriesgando La vida del procesador Y por ende De toda la tarjeta lógica Esto lo pueden hacer Ustedes mismos ¿Cómo lo vamos a hacer? Es más Acompañen Vamos a identificar De dónde podemos quitar el ventilador Aquí yo veo dos tornillos Todos son diferentes Pero siguen el mismo principio Ustedes van a ver los tornillos Que los sujetan Vamos a quitar estos Que les decía Para ver el procesador Estos generalmente Traen unos numeritos Que los identifican Del 1 al 4 A veces pueden ser 6 Dependiendo si viene Un chip gráfico Que pudiera No sé Estar alojo Aquí Y llevar otra Otra pieza de metal De disipación A veces vienen más tornillos En este son 4 Generalmente Se quitan Y se aprietan En cruz Entonces en este caso Como vieron Yo los aflojé En cruz Muy bien Ahí estamos Vemos que nos estorba Otra cosa Vamos a retirar Primero esta bocina Vamos a desconectar Las bocinas Para ello nos Deshacemos Del desarmador No queremos causar Aquí El problema Ahí tengo Una bocina Ajá Vemos que estaba sujeta Con esta cintita Ahí está No necesito más Aunque Si lo vamos a hacer Órale Que rayos Es eso Wow Dejen ir por las pinzas Ah miren Esta es la pasta térmica Que les decía Aquí Esto Todavía no está Del todo Solidificada Pero Ya no está Haciendo contacto Si se fijan En la superficie De contacto Ya está Totalmente seca Toda estriada Quiere decir Que ya no es uniforme El procesador También está Todo 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 seco Y esto ya no hace Una transferencia De cuadra de calor Entonces vamos nosotros A reemplazar esta Por pasta nueva Wow Aquí tenemos El impacto Esto es lo que les decía Que venía golpeada Por la parte de arriba Se doblaron Las laminitas Disipadoras De De Cobre Se super doblaron Bien Esto lo vamos a limpiar Más adelante Quiero que lo vean Aquí está el impacto Que cosas veo Una en las computadoras Definitivamente Vamos a ver Que rayos Obvio que es un bicho No pasa nada No me da asco Tocarlo Pero quiero que lo vean En una de esas Hasta sale entero Aquí está El condenado Esta cosa tuvo Su fin Dentro de mucho calor Y un aire Pobrecillo Pues Murió Este tipo de insectos Pelusas Se pueden introducir A su sistema De ventilación Y causarles Problemas de temperatura Por eso Insisto Importante Que hagamos Esta limpieza Cada cierto tiempo Vean nada más Ahora si Ya podemos Quitar Este pequeño Ventilador Desconectamos Lo voy a descansar Tantito aquí En la pila En este caso Si nos cuesta Un poquito de trabajo Entonces Estos ventiladores No se preocupen Si alguna vez Llegaran a encontrarse Con uno que ya no sirve Son muy reemplazables Se puede saber Con el modelo Se puede comprar También en el mercado Libre O en algún lado Es realmente Sencillo De encontrar Vamos a hacer La limpieza De este equipo Vamos a instalarle El sistema operativo Espero que este video Te haya servido A ti Para animarte A hacer esta limpieza En tu equipo Si es así Regálame un like Y considera suscribirte Al canal De esa manera Me estás apoyando A continuar creciendo En youtube Ya somos más de 27 mil personas Y todo esto Ha sido gracias A tu apoyo Me despido No sin antes Desearte que estés muy bien Donde quiera que te encuentres Nos vemos En un próximo video Hasta luego